Se nos rompió el amor, de tanto usarlo De tanto loco abrazo, sin medida De vernos por completo, a cada paso Se nos quedó en las manos, un buen día Se nos rompió el amor, de tan grandioso Jamás pudo existir, tanta belleza Las cosas tan hermosas, duran poco Jamás duró una flor, dos primaveras Me alimenté de ti, por mucho tiempo Nos devoramos vivos, como fieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega, aunque no quieras Y una mañana gris, al abrazarnos Sentimos un crujido, frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor, de tanto usarlo Se nos rompió el amor, de tanto usarlo De tanto loco abrazo, sin medida De darnos por completo, a cada paso Se nos quedó en las manos, un buen día Se nos rompió el amor, de tan grandioso Jamás pudo existir, tanta belleza Las cosas tan hermosas, duran poco Jamás duró una flor, dos primaveras Me alimenté de ti, por mucho tiempo Nos devoramos vivos, como fieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega, aunque no quieras Y una mañana gris, al abrazarnos Sentimos un crujido, frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor, de tanto usarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!